Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues se nos acaba el mes de septiembre, se nos acaba el mes de septiembre y en el día de hoy os traigo el vídeo con los estrenos más esperados del mes de octubre. La verdad que nosotros el mes de octubre estamos bastante ceñidos a Front, si hacemos dos o tres vídeos por semana nos va a costar traer otras cosas, así que este mes sí que os pido con más fuerza que me dejéis en los comentarios cuáles de los estrenos del mes de octubre son los que más os llaman la atención para traerlos al canal. Como siempre también, si me he dejado alguna cosilla que vosotros penséis que puede ser interesante, dejádmela también en los comentarios. Y sin más, dejad vuestro like para que el vídeo llegue a más gente y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Así que nada, vamos a empezar con Netflix, Netflix que nos trae bastantes cositas, muy centrado en la animación y ya directamente el día 5 nos va a traer el remake de Ramma. Este anime que recibe una actualización, con una actualización a los nuevos tiempos, que no sé yo exactamente cómo lo van a hacer, ya que es una de estas adaptaciones que veo complicadas. Traer esta historia a la actualidad pienso que puede ser complicado, va a haber gente que la rechace por unas cosas y va a haber gente que la rechace por otras. No sé al final cómo estará el anime, habrá que verlo, lo que sí sabemos es que llegará el día 5. Para el día 6 tendremos la segunda temporada de The Seven Deadly Sins, los cuatro jinetes del apocalipsis, así que continuamos con el anime y para el día 10 tendremos también la serie de anime de Tomb Raider, la leyenda de Lara Croft, serie que enlazará directamente con la trilogía de videojuegos y que trazará el siguiente capítulo de las aventuras de nuestra heroína. La verdad que esta serie me apetece verla y seguramente acabe llegando también al canal. Y con esto llegamos al día 17, que tendremos el estreno de Gundam Requiem para una venganza. Nos situamos en el año 0079, donde el Principado de Zeon se revela contra la Federación Terrestre. Desencaderando una guerra. Al cabo de 11 meses, la Federación se apodera de una base de Zeon en la Europa del Este, mientras un batallón mixto se moviliza para recuperarla. La verdad que tiene muy buena pinta la historia, la animación está hecha enteramente con un Real 5, algo que a mí no me termina de convencer, pero bueno, habrá que darle una oportunidad a la historia, ya que las historias de Gundam, de estas batallas bélicas, futuristas, retrofuturistas, siempre están muy divertidas y seguramente le demos una oportunidad. El mismo día 17 tendremos también la tercera temporada de El Abogado del Lincoln. La verdad que estas historias protagonizadas por Manuel García Rulfo están muy entretenidas, muy interesantes y es una serie que os he traído las dos primeras temporadas al canal y si puedo también os traeré la tercera. También el mismo día 17, para los más pequeños de casa, llega la segunda temporada de Jurassic World Teoría del Dino Caos. Nosotros saltamos al día 24 donde tendremos Territorial, una serie australiana que parece una versión australiana de Yellowstone. La verdad que da esa vibra a la serie, en ella se nos cuenta la historia de la mayor explotación ganadera del mundo, que se queda sin sucesor claro y veremos cómo las luchas por convertirse en el nuevo líder de la familia van a llevar a enfrentamientos generacionales, ya que todos van a querer su parte del pastel. Para el día 25 tendremos la segunda temporada de la coreana Rumbo al Infierno o Hellbound. La verdad que ya casi me había olvidado de esta serie, nos gustó la primera temporada, era muy interesante, pero nos quedamos sin ninguna respuesta. Esperamos que en esta segunda temporada nos den las motivaciones de por qué llegan estos monstruos que parece que aparecen del mismo infierno y acaban brutalmente con las personas. Y también este mismo día 25 llegará a la española La Última Noche en Tremor. En ella conoceremos a Peter Harper, un prestigioso compositor de bandas sonoras, que tras un traumático divorcio se refugia en un rincón perdido de la costa irlandesa. Este parece un lugar idílico, pero todo cambia cuando en la noche llega una gran tormenta. Y con esto terminamos las series de Netflix que llegan en octubre y pasamos a las películas, ya que el día 4 nos llegará El Hoyo 2, la segunda parte de esta aclamada película española, donde veremos cómo nuevos inquilinos van a ir ocupando este distópico hoyo. El mismo día 4 tendremos lo que hay dentro, una película de terror, de terror psicológico, donde un grupo de amigos está en una fiesta, pero llega un invitado inesperado que aparece con una maleta misteriosa. Y a partir de ese momento la cosa se irá poniendo cada vez más turbia. Para el día 7 Netflix nos traerá El Chico y la Garza. La verdad que no pude verla en su momento y tengo muchas ganas de ver esta película. Me gusta mucho este tipo de animación del estudio Gildi y demás. Y cuando llegue la película a Netflix la veré seguro. Y para el día 11 tendremos la película coreana Invasión Insurrección, donde nos contará la historia de Jon Rieo, el hijo de una familia guerrera muy importante, y su sirviente Cheon Jeon, los cuales crecieron juntos como un amigo y se reencontrarán como enemigo tiempo más tarde. La verdad que tiene muy buena pinta por las coreografías, la ambientación y demás, y esta película puede que también la traiga al canal. Con esto pasamos a Max, que el día 7 nos traerá La Franquicia, una serie que también me llama la atención, donde un equipo está atrapado en el infierno disfuncional de la creación de franquicias de superhéroes, y vemos cómo tienen dudas, dudas de que si lo que están creando es algo importante, el nuevo amanecer de Hollywood, o los últimos coletazos de la batalla del cine. La verdad que viendo el tráiler y demás, la serie pinta que va a estar interesante. Y el mismo día 7 llegará también la cuarta temporada final de Superman y Lois. De momento Max no ha anunciado nada más para este mes de octubre, pero claro, está en estos momentos con El Pingüino, está con Fron, es normal que si está con los capítulos semanales no dedique este mes a demasiado estreno. Pasamos a Prime Video, que el mismo día 3 nos va a traer la tercera temporada de La Leyenda de Box Máquina. Esta serie de animación, esta partida de rol que estamos viviendo con la serie, vuelve y la verdad que teníamos muchas ganas de que volviera. No sé si podré hacer los capítulos conforme se vayan estrenando, pero seguro que os traigo un vídeo con lo que ha ocurrido en esta tercera temporada, ya que en el canal hemos hecho las dos primeras y a mí no me gusta dejar las cosas a media. Ya para el día 10 nos traerá Citadel Diana, este spin-off de la serie de Citadel. Ya dijimos que querían construir un universo entero con esta serie de los hermanos rusos y ahora nos viene la versión italiana de Citadel. La verdad que visualmente se ve muy bien y seguro que nos ayuda a contextualizar todo este universo de Citadel que quieren construir con todas estas series. Ya para el día 18, Prime Video también nos traerá The Office Australia, la versión australiana de la famosísima comedia. Y el mismo día 18, la segunda temporada de The Devil Hour. Y además de todo esto, Prime Video el día 24 nos va a traer Yakuza, La Isca Dragon, serie con la que Prime Video va a adaptar la famosa saga de videojuegos. Y será de estas series que nos vayan mostrando como dos momentos, uno situado en 1995 y otro en 2005. Y es la que veremos cómo las acciones pasadas hacen mella en el futuro. La verdad que la serie pinta bien y si puedo también os la traerá al canal. En cuanto a Disney Plus la cosa va a estar bastante paradita, pero sí que hay sus estrenos. El día 9 llegará La Máquina, serie mexicana, que nos cuenta la historia de un boxeador que está ya mayor y que ve la última oportunidad de ganar un título, pero que cuando llega la noche del combate se da cuenta de que tiene que navegar con una fuerza misteriosa del inframundo. Además, el día 30 Disney Plus también nos traerá la segunda temporada de La Española Tú También Lo Harías. Pasamos a Apple TV, que el día 2 nos traerá Buscando a Wanda, una serie alemana en la que nos cuenta la historia de una familia. Los Clats, que tras meses de una investigación policial que está buscando a su hija no descubrir nada, se involucrarán ellos mismos en el misterio de la desaparición de la misma. El día 11 nos traerá Observada, serie que va a contar con Keith Blanchett, Kevin Kling o Sacha Baron Cohen, donde nos contará la historia de una periodista, una periodista que ha construido su reputación, sacando los trapos sucios de los demás, y es a la que empiezan a sacar sus propios trapos sucios. Para el día 16 tendremos la segunda temporada de Terapia Sin Filtro. La verdad que la primera temporada me gustó el inicio, pero después se me hizo un tanto monótona. Esperemos que esta segunda temporada se sepa reavivar la serie. Y para el día 25 tendremos Before, un thriller psicológico en el que conoceremos a un psiquiatra que acaba de perder a su mujer, y poco después de ello ha conocido a un chico que parece tener relación con su pasado. La verdad que se ve una serie que puede estar bastante interesante. Y ya hablando de otras plataformas, otras cadenas, el día 3 llegará a España, el día 29 de septiembre lo hará Estados Unidos, y entre medias ya sabéis a los diferentes países, es la segunda temporada de Darius Dixon. El libro de Carol, esta serie me gustaría verla, me gustaría traerla al canal, pero la verdad que no sé dónde podría encajarla, aunque en principio quiero traerosla al canal. El día 8 llegará a Starz, una serie que me ha llamado bastante la atención, no sé por dónde llegará a España, no sé por dónde llegará a los diferentes países de Latinoamérica. Y es la serie de Sweet Pit, protagonizada por Ella Purcell, en la que nos encontramos a una chica opacada, una chica que le pasan por alto, y que ha cometido un crimen. Podrá salir impune de este homicidio, y el día 10 llegará a Picot, en Estados Unidos, no sé por dónde llegará a otros lugares, la serie T-Cap, donde veremos cómo un grupo de desconocidos van a tener que unirse para enfrentarse a una desconocida amenaza. La verdad que pinta bien, tiene esta atmósfera que nos gusta, a ver por dónde llega, a ver si puedo hacerla. De todas formas, si alguno sabe en su país por dónde va a salir la serie, por favor, dejádmelo en los comentarios porque me ha llamado la atención. Y con esto terminamos con las diferentes plataformas y pasamos a cines. Y empezamos con el día 3 en Latinoamérica, 4 en España, con la llegada de Joker Folia Deus. La verdad que no me llama muchísimo la atención esta película. Sé que la primera parte estuvo muy bien, sé que la primera parte nos enganchó, pero no sé esta segunda parte cómo irá. La verdad que no creo que vaya a ir a ver el cine, pero seguramente cuando llegue a alguna plataforma, imagino que a Max, acabaré viéndola. A ver si no defrauda y es la película que todos esperan. Los mismos días 3, 4, llegará la película alemana, el ministro de propaganda, serie ambientada en la segunda gran guerra, que nos va a contar la historia de Goebbels. La verdad que es un personaje de lo más interesante, la verdad que es un personaje que siempre me ha llamado la atención, cómo usó las artimañas durante el conflicto y es una persona que realmente me llama la atención. El día 11 llegará a España a la sustancia, la película de Dean Moore, de la cual ya hablamos en el vídeo del mes pasado. El día 18 tendremos la segunda parte de Smile, la verdad que a mí la primera me gustó, me mantuvo en tensión toda la película y este día 18 llega la segunda parte, así que si puedo intentaré ir a verla. Y entre los días 24 y 25 llegará Venom, el último baile. Sé que las películas de Venom no son las mejores del universo de Marvel, además pertenece a Sony y demás, pero a mí me entretienen. Sé que esta película no va a ser con un argumento súper trabajado, que va a ser más acción, más broma, con un Tom Hardy que se ha adaptado muy bien al personaje y si es la despedida del personaje y la despedida de Tom Hardy como Venom, la verdad que me atrae y si puedo voy a ir a verla. Y ya saltamos al día 31 donde llegará la película de Nunca te sueltes, película protagonizada por Hal Berry, que la verdad es una de estas películas con una atmósfera de lo más inquietante donde conocemos una madre que vive en una cabaña en el bosque junto a sus dos hijos bajo el influjo de un espíritu maligno y necesitan estar conectados en todo momento, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero parece que en un momento dado uno de los niños dudará, lo cual provocará una aterradora lucha por la supervivencia. No sé, gente, estos son los estrenos más destacados del mes de octubre, no sé qué os parecen, dejadme en los comentarios cuáles son los que más os interesan, si me he dejado alguna cosilla, todo me lo podéis dejar en los comentarios y ya sabéis que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!